de Derechos Humanos y Protección a Periodistas en Ciudad Juárez. Nombra ONU a defensora de víctimas de violación sexual de cascos azules. Costa Rica llama a declarar cero tolerancia ante la violencia laboral. Esto y más en su noticiero DH Web Noticias. Hola, mi nombre es Marcela Zamudia y le comparto la siguiente información. Impulsar que se respeten las garantías de los periodistas, escuchar y reunir opiniones de los mismos fue el principal objetivo del Foro Libertad de Expresión y el rol de los comunicadores y periodistas en México, que se llevó a cabo en Ciudad Juárez, dirigido a informadores del Estado. La Asociación de Periodistas de Ciudad Juárez, en coordinación con la Universidad Autónoma, la Fundación Fernando Mora Gómez y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua, desarrollaron diferentes actividades. Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH, alertó que del 2000 a la fecha, en México han ocurrido 129 homicidios de periodistas, por lo que sugirió a las autoridades acabar con la impunidad que permite el hostigamiento de los periodistas a fin de que los mecanismos de protección sean herramientas temporales. En su participación, José Luis Armendariz, titular de la CDH, destacó el homicidio de la corresponsal de la jornada, Miroslava Bridge, ocurrido en marzo de este año en la ciudad de Chihuahua, de la que señaló las autoridades han manifestado que la investigación se encuentra en proceso y avanzando. Decenas de periodistas, comunicadores sociales y personas vinculadas a los medios de comunicación han sido víctimas de atentados, agresiones, asaltos y otras acciones que han puesto en riesgo su integridad física y su vida, según un registro del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras. De acuerdo al reporte del Ente Estatal de Derechos Humanos, entre el 2013 y agosto de 2017, alrededor de 30 periodistas y comunicadores sociales fueron objeto de robo, asaltos, despojados de sus vehículos o víctimas de atentados en los que resultaron gravemente heridos. El ombudsman hondureño condenó el atentado perpetrado en contra del director fundador del periódico El Libertador, el periodista José Lagos y su esposa, que resultó herida el pasado 24 de agosto en horas de la noche. El Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia AC invita a participar en el curso semipresencial para personas defensoras de derechos humanos, derechos humanos en el sistema penal acusatorio. El curso está dirigido a abogados y abogadas, así como a personas defensoras de derechos humanos que no litigan por sus actividades de promover o procurar la realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en distintas regiones de México que tienen contacto con el sistema penal acusatorio o tengan interés en el tema. El objetivo del curso es que las personas participantes adquieran conocimientos teórico-analíticos y herramientas argumentativas sobre el sistema penal acusatorio en México y los principales estándares de derechos humanos aplicables, tanto en el acompañamiento de víctimas como en la defensa de personas acusadas. La Organización de las Naciones Unidas asignó a la directora de Leyes y Política en Amnistía Internacional en Ginebra, Jane Connors, el cargo de primera defensora de los derechos humanos de las víctimas de violencia sexual, en su mayoría mujeres y niñas, cometida por los cascos azules. Esto informó la ONU a través de un comunicado y lo confirmó el secretario general Antonio Guterres en su cuenta de Twitter, quien aseguró que tendrán tolerancia cero contra los agresores. La medida responde a las denuncias que desde 2013 han hecho personas víctimas de abuso y violación sexual, violencia cometida particularmente por persona militar que trabaja con la ONU para el mantenimiento de la paz de la ONU en distintos países. La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica insiste en la necesidad de que a falta de una ley para prevenir, regular y sancionar el hostigamiento laboral, las instituciones públicas emitan reglamentación interna para la atención de estos casos. La solicitud de la Defensoría responde a que uno de los mayores problemas que enfrentan las personas trabajadoras que sufren actos de acoso laboral en su trabajo refiere a la falta de claridad para saber dónde, cuándo y con quién denunciar estas agresiones, ya que algunas dependencias del sector público todavía no cuentan con un protocolo para recibir estas denuncias y darles el trámite correspondiente para que las quejas sean investigadas. Esto es todo por nuestra parte, mi nombre es Marcela Zamudio y la espero en el siguiente informativo de DH Noticias. Hasta luego.